Esto es Un Dato Curioso. Hola, yo soy Mari y yo soy Betty. Y el día de hoy tenemos Un Dato Curioso para ti. Oye, Mari, ¿ya viste la bufanda del padre? Betty, pero no es una bufanda, es una estola. ¿Y qué es una estola? Una estola es una tela que va alrededor del cuello del sacerdote o de los obispos y va sujetada por el cíngulo. ¿Y qué es un cíngulo, Mari? Es un cordón que va atado a la altura de la cintura y sirve para sujetar la estola y también a su vez realza el alba. Oye, Mari, ¿y por qué algunos padres la tienen alrededor del cuello y otros cruzada? Ah, ya sé a qué te refieres, Betty. Son los diáconos los que la llevan en forma diagonal, atravesando la espalda y pecho. Y la estola es el símbolo de los poderes sagrados que recibe el sacerdote como pastor que lleva a sus ovejas sobre sus hombros, como maestro que enseña a sus discípulos y como guía que conduce a las almas hacia la vida eterna. Mari, y la he visto en varios colores. Así es, Betty, pero ese es otro dato curioso. Este ha sido un dato curioso aquí, por Radio Cristo Rey.